prevención del VIH, la profilaxis pre-exposición y la profilaxis post-exposición y desde la perspectiva regional. Entonces, este es el contenido de mi presentación, un poco una introducción sobre poner fin al SIDA, acabar con el SIDA en América Latina y el Caribe, una recapitulación de las recomendaciones de la OMS sobre la PREP y la PEP y dónde estamos con la PEP y la PREP en América Latina y el Caribe en base a una reciente iniciativa de levantamiento de datos y de diálogo con los países. Y también algunas consideraciones sobre los próximos pasos y también quiero resaltar que ayer se hizo un taller específico sobre el tema de desafíos para la PEP y la PREP en América Latina y entonces me tomé un poco la libertad de hacer un resumen del resultado del trabajo de grupo y los participantes del día de ayer podrán complementar. Esto un poco para introducir el contexto de poner fin al SIDA. A nivel mundial, ustedes saben que poner fin al SIDA es una meta ya plasmada al más alto nivel en las Naciones Unidas en las metas de desarrollo sostenible y también en la estrategia mundial de la OMS para la prevención y control del VIH-SIDA. Y en la estrategia mundial de la ONU-SIDA con las metas del Fast Track o Acción Acelerada que se centran en tres ejes principales, el acceso universal a servicios de atención y tratamiento, la reducción de nuevos casos de incidencia del VIH y la eliminación del estigma y la discriminación. Y a nivel regional, tenemos vigente un nuevo plan de acción de la OPS, o sea, aprobado por todos los estados miembros de América Latina y el Caribe, que incluye la perspectiva de poner fin al SIDA y qué quiere decir, en concreto como metas. Reducir el número de muertes asociadas al SIDA y es una reducción alrededor del 62% comparado con la línea de base de 2014. Reducir el número de nuevas infecciones en un 74% comparado a la línea de base. Y también se incluyen, obviamente, las metas de eliminación de la transmisión vertical de VIH y sífilis. Y el tema de la prevención se ha discutido con una amplia participación de socios, de programas, de sociedad civil, de expertos en los foros de VIH. En Río de Janeiro se establecieron metas regionales de prevención y más recién en Haití también se propuso una actualización de la meta específica de PREP. La meta de Río de Janeiro era de 10 países con proyectos de demostración en el 2020. En Haití ya, como la situación progresa, se propuso una actualización en 10 países con políticas públicas y una meta bastante ambiciosa de 150.000 personas en PREP en el 2020. El tema de la reducción de casos nuevos de VIH es un desafío para la región. En general, en los últimos años no se ha visto un decremento de la incidencia. Y siete países han tenido un aumento superior al 10% entre 2010 y 2016 en base a las estimaciones de ONU-SIDA. Y como pueden ver, también si analizamos por sexo, en el Caribe se observó un aumento, una reducción en la incidencia en mujeres y un aumento del 8% en hombres. Y en la América Latina, un aumento más pequeño del 2%, pero es una tendencia que nos preocupa porque en realidad nos gustaría ver la línea hacia abajo. Y también, en base a estimaciones, la epidemia en América Latina y el Caribe, creo que hay dos datos importantes que hay que destacar. Primero, que una tercera parte de las nuevas infecciones son en jóvenes de 15 a 24 años. Y también en las poblaciones clave, que sabemos que tienen más alta prevalencia, también el 64% de los casos nuevos de VIH son en poblaciones clave y sus parejas sexuales. Entonces, cuando hablamos de prevención, creo que hay que empezar a pensar, también se está hablando mucho en general de atención centrada en la persona, atención centrada en la comunidad. Y el tema de la prevención de VIH y de las ITS no es diferente. También hay que pensarlo desde un punto de vista individual de la persona, desde una perspectiva de curso de vida, desde una perspectiva de perfil de riesgo que puede cambiar en el tiempo. Entonces, la idea, el modelo es de prevención combinada con tres componentes principales, un componente biomédico, un componente conductual, que tal vez son más al alcance directo del sistema de salud, del sector salud, y también un ente más estructural que requiere, obviamente, una participación más amplia de otros sectores. Y por eso la respuesta al VIH-CIDA siempre ha sido una respuesta multisectorial, intersectorial, con participación importante de la sociedad civil. Y este simplemente es un ejemplo de cómo el modelo de la atención combinada en la región, el único país que en este momento está ofreciendo el paquete completo de intervenciones es Brasil. Y esto ellos lo definieron como la mandala de la prevención. Y como pueden ver, incluye alrededor todas las intervenciones más estructurales, y dentro de la mandala, todas las intervenciones biomédicas y conductuales, incluidas la PEP y la PREP. ¿Cuál fue la evolución de las recomendaciones de la OMS con relación a la PREP? Entonces, a partir de 2012, se recomendó la implementación de estudios de demostración. Y ya hemos pasado a esta fase definitivamente. En el 2014, en la Guía Consolidada para la Atención a Poblaciones Clave, se indicó definitivamente como recomendación fuerte la PREP para la población de hombres gays y otros HCH. Para llegar al 2015, con una recomendación de ofrecer la PREP como medida de prevención adicional a personas con un riesgo sustancial de VIH. Y otra vez, con una recomendación fuerte, con una calidad de evidencia muy alta. Otro paso, en el 2017, los medicamentos para PREP se incluyeron en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, específicamente con indicación de prevención. Se publicó una primera edición de la guía de implementación, una herramienta de implementación de la PREP con 12 módulos dirigidos, cada uno a una categoría diferente, líderes, usuarios, clínicos, proveedores, planificadores, usuarios, etc. Y también se conformó una coalición mundial sobre la PREP con la participación de sociedad civil, de expertos, de tomadores de decisiones. Y en el 2018 se están publicando, se están finalizando dos nuevos módulos para PREP para adolescentes y monitoreo y evaluación de programas de PREP. Entonces, la recomendación de 2015, como les dije, es una recomendación fuerte con una calidad de evidencia muy alta en base a la experiencia de implementación de los ensayos clínicos aleatorizados. Y entonces ya la cuestión no es si funciona o no, sabemos que la PREP sí es efectiva. La recomendación tiene tres elementos que me parece que es importante destacar. O sea, que la PREP se tiene que ofrecer como una opción adicional de prevención, o sea, que no es PREP sola. Para personas con un riesgo sustancial de VIH, o sea, otra vez, la PREP no es para todos, es para personas que realmente tienen un riesgo más alto de exposición a la infección y como parte de paquetes de prevención combinada. O sea, además de la PREP se tiene que ofrecer todo un abanico de otras intervenciones que vemos en esta otra mitad de la lámina. Y son las clásicas intervenciones de la prevención combinada. Entrega de condones y lubricantes, tamizaje y manejo de infecciones de transmisión sexual, prueba de VIH y consejería, consejería sobre la gestión y reducción del riesgo y reducción de daño. Pero también la PREP es una oportunidad para proveer otras intervenciones de apoyo integral, como apoyo legal, apoyo social, salud mental, apoyo emocional y un paquete más amplio de intervenciones de salud sexual. O sea, la PREP es parte de los paquetes de salud sexual. Y creo que más que nada es una oportunidad para vincular a servicios de salud individuos con alto riesgo y con una dificultad posiblemente de llegar a los servicios de salud. Este es un ejemplo de los criterios cuando hablamos de personas de alto riesgo. En el documento de OMS, en la herramienta de implementación para clínicos, estos son los criterios que se ponen como sugerencia, que obviamente se tendrán que adaptar en cada país en base a algunos aspectos epidemiológicos del VIH. Entonces, VIH negativos y con una pareja sexual con VIH que no está con su presión viral. Esta es una primera categoría, son las parejas cero discordantes. O VIH negativo y sexualmente activo en una población de alta incidencia o prevalencia y algunas de las siguientes que identifican un riesgo aumentado, un riesgo sustancial de infección de VIH. Relaciones sexuales, anales o vaginales sin condones con más de una pareja. Pareja sexual con factores de riesgo para VIH. Una historia de ITS, una historia de uso de PEP y también solicitando PEP. O sea, una autoidentificación de un perfil de alto riesgo. Y estas condiciones en los últimos seis meses. Con relación a la PEP, pre-exposición, post-exposición, perdón. La primera recomendación fue del 2017 y con un enfoque de PEP ocupacional y en una situación de contexto de violencia sexual. Y se recomendaban en esa época dos antirretrovirales. Ya llegando al 2014, se abre completamente esta recomendación para todos los individuos con una exposición potencial al VIH. Y se pasa a recomendar como preferencia un esquema de tres medicamentos. En la guía de para poblaciones clave, se hace un pasito más. Y se pone claramente como la PEP entre las intervenciones necesarias para la prevención de VIH en poblaciones clave. Y disponible para todas las personas de poblaciones clave de base voluntaria. O sea, si se reporta una exposición de riesgo en las últimas 72 horas, se tiene que poder ofrecer PEP. Definitivamente, se incluye PEP en el modelo de prevención combinada. Y en la herramienta de implementación de PEP, el antecedente de PEP es un importante factor o criterio de indicación de PEP. Entonces, como pueden ver, el vínculo entre PEP y PEP es realmente muy fuerte. Porque una PEP en los últimos seis meses es un criterio de indicación de PEP. Y una exposición reciente durante la evaluación de indicación a la PEP puede generar una indicación a PEP antes de pasar a la PEP. Bueno, y obviamente este vínculo con integración de todos los demás componentes de la prevención combinada. Bueno, donde estamos en América Latina, les voy a presentar algunos resultados de esta reciente publicación de OMS y ONU-SIDA. Y con realmente una contribución muy grande. Se hicieron hasta 12 consultas nacionales en la región, 28 encuestas. Y obviamente utilizando como base los datos que anualmente los países reportan a las agencias. Un primer análisis de políticas públicas. Creo que hay tres importantes hallazgos. Bueno, primero no es tema de esta charla, pero solamente un 45% de los países tenían, a final de 2017, una política pública de tratamiento para todos. Pero sabemos que muchos países están actualizando sus políticas hacia esta recomendación. Sin embargo, las principales brechas son en políticas de PEP y PREP. PREP, solamente el 6%, o sea, eran dos países, Bahamas y Brasil. Y PEP, 11 países en la región. Y esto se refiere a PEP no ocupacional, o sea, exposición sexual más allá de los casos de violencia. Entonces, bueno, esto es el mapa de los países que ofrecen PEP no ocupacional. Sin embargo, esto se comentó en el día de ayer. El acceso, a pesar de las políticas, el acceso todavía es muy limitado. A veces solamente en centros especializados o en urgencias. Hay conocimientos, brechas de conocimiento en los proveedores no especializados sobre el uso de la PEP. Y también brechas de conocimiento en los potenciales usuarios. Es como es una política, pero no se ha hecho mucho esfuerzo para divulgarla. Y también hay muy pocos datos reportados por los países o analizados a nivel de los países de evaluación de la implementación de la PEP no ocupacional. No por querer hablar solamente de Brasil, pero otra vez creo que es un buen ejemplo de política y de implementación de la PEP no ocupacional. Porque además de estar muy claramente integrada en el modelo de la mandala, también hay una normativa y todo un esfuerzo de creación de demanda que muy directamente habla a situaciones de me olvidé, me olvidé el condón, se rompió el condón o no me acuerdo. Entonces, en estas situaciones, hasta con aplicativos que te guían a los servicios que ofrecen PEP, los usuarios pueden accesarlo en el primer nivel de atención. Entonces, también con una disponibilidad muy amplia. Con relación a la PEP, en América Latina, esto es actualizado. Tres países en este momento tienen políticas públicas de PEP con fondos nacionales, Bahamas, Barbados y Brasil. 11 países tienen proyectos de demostración en planificación para el 2018-2019 y esto realmente cambia cada mes porque nos enteramos de más países que incluyen, por ejemplo, proyectos de PEP en sus propuestas al Fondo Mundial. Pero de momento son 11 y tres países tienen iniciativas más locales de ONGs que proveen PEP, pero a una escala más reducida. Sin embargo, sabemos que también existe PEP en el sector privado, pero no se puede, no se mide, no sabemos exactamente cuántas personas y en qué países lo estén recibiendo. Y lo que se ha definido PEP in the wild, o sea, un acceso informal de personas que compran online o que intercambian medicamentos. Bueno, esto ya para llegar al final, este es un poco mi resumen del trabajo del grupo de ayer. Y lo interesante es que se utilizó el mismo abordaje de lo que en la coalición mundial identificaron como las tres P, los potenciales usuarios de PEP, los proveedores y los policy makers. Y de acuerdo con Carlos Cáceres, que no sé si está en la sala, pero también la academia tendría que incluirse en este análisis. Entonces, con relación a los usuarios, hay que definitivamente aumentar la concienciación y el conocimiento para su liderazgo y para que puedan hacer incidencia política y presión, demanda a los tomadores de decisiones para el acceso a la prevención combinada, al paquete completo de prevención combinada como derecho a la salud, como derecho a mantenerse negativos, pero también para generar demanda de servicios. Y también desarrollar nuevas formas de comunicación, estrategias de comunicación para la prevención con las redes sociales y los aplicativos. A nivel de los proveedores, también aumentar la concienciación y el conocimiento, sobre todo de los proveedores no especializados, promover el diálogo con la sociedad civil y entrenar a los proveedores para que puedan proveer servicios más amigables, inclusivos, libres de estigma y discriminación. Y también lo puse aquí, sociedad civil y proveedores, desarrollar modelos de provisión de servicios en la comunidad, por la comunidad, por proveedores legos capacitados. Y por último, policy makers, también aumentar la concienciación y conocimiento, más allá de los programas de VIH que creo que ya lo saben, pero los actores de la respuesta intersectorial o otras áreas de los ministerios de salud también se tendrían que incluir en planes de comunicación. Desarrollar estrategias nacionales de prevención combinada con todos los elementos, para un cambio de paradigma de un abordaje curativo, un abordaje preventivo del VIH, revisar normativas y marcos legales, análisis de costo-efectividad y también de oportunidades de eficiencia para tener recursos para la financiación de la PREP o de la PEP y adoptar definitivamente un abordaje sistémico a la planificación, con estimaciones, normas, flujogramas para la implementación en el sistema de salud, regulación y fortalecimiento de la cadena de gestión de suministro y modelos de servicios focalizados. Bueno, para concluir un poco las conclusiones del informe de la lupa de prevención y un poco más allá de la PEP y PREP solamente, la meta de reducir nuevas infecciones no está en la dirección deseada y los países en general no están implementando todas las políticas, las opciones de prevención combinada. Existen todavía brechas de conocimiento y algunas ideas equivocadas sobre la prevención combinada y en particular la PEP no ocupacional y la PREP y una dependencia financiera, sobre todo en los países que todavía reciben financiación del Fondo Mundial, específicamente para la prevención. Es importante que se siga promoviendo el diálogo intersectorial y que se fortalezcan las estrategias para reducir el estigma y la discriminación, inclusive la definición de modelos de provisión de servicios diferenciados en la comunidad, dirigidos a los usuarios y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y esto es solamente un teaser para decir que en la conferencia HIV Hepatitis Indiaméricas, el sábado, vamos a tener otra sesión específica con más detalles sobre la implementación de PREP en América Latina. Muchas gracias. ¡Gracias!